Un padre habría asesinado a su esposa y a sus dos hijos antes de quitarse la vida. Esto ocurrió en un condominio del noroeste del condado. Victoria Joseph está en el lugar donde ocurrió este lamentable incidente y tiene más información para contarnos. Muy buenas tardes, Victoria. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. A esta hora el caso se encuentra en plena investigación y es que los bomberos de Miami-Dade acudieron a la residencia luego de recibir la llamada de unos familiares solicitando un control de bienestar. El olor, básicamente. Eso fue lo que alertó a los vecinos del condominio Royelton on the Green Apartments ubicado en la calle 174 y la avenida 68 del noroeste del condado. Los bomberos respondieron a la llamada de emergencia alrededor de las 9 de la noche de este domingo. Pasó anoche, pero fue algo bien tragic. Tras tocar varias veces la puerta del apartamento ubicado en el segundo piso del edificio sin tener ningún tipo de respuesta. Los rescatistas tuvieron que entrar a la fuerza de la unidad donde descubrieron a cuatro personas fallecidas por heridas de bala. Se sentía un olor raro que salía de ese apartamento. Cuando llegaron nuestros oficiales efectivamente había un olor que llamaba mucho la atención y cuando llegaron las unidades de rescate, los bomberos ayudaron a abrir esa puerta y lograr entrar. Ya que entraron fue cuando descubrieron que habían cuatro personas fallecidas dentro de ese apartamento. Según la investigación preliminar, el padre de 60 años le habría disparado mortalmente a su esposa de 50 y a sus dos hijos, un joven de 18 años y un adolescente de 13 antes de quitarse la vida. Y hasta ahora todo indica y todo está demostrando que esto fue un homicidio-suicidio, que el papá de la familia mató a su hija y a su hijo, también a su esposa y después se quitó su propia vida. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas. Por su parte, los vecinos del condominio se encuentran consternados con lo ocurrido. Bien triste, ¿cómo es eso? Tiene que haber algún problema psicológico, tal vez un problema económico, no sé. Yo nunca llegaría a eso, y menos con mi familia. Si una persona llega a ese estado, tiene que tener una situación bastante dura para quitarle, arrebatarse la vida a él, no solo, sino a los familiares, ¿no? ¿Tiene que tener problemas psicológicos? Bueno, problemas psicológicos, pero tiene que tener que no pudo acudir a ningún lugar, no tiene una amistad. Es la primera vez que escucho eso, porque acá es muy tranquilo todo. Yo que yo sepa, yo llevo más de cuatro años viviendo acá y esto es muy tranquilo. Qué pena que hayan llegado a ese punto, ¿verdad? Pero yo creo que la misma situación económica, personas que, bueno, toman decisiones tan fuertes que solo Dios tenga misericordia de eso, de verdad. ¿Qué pudo haber desencadenado este trágico desenlace? Es tan solo una de las múltiples preguntas que en este momento se hacen los investigadores. Tenemos que tratar de averiguar si había ya historial de violencia doméstica, algún tipo de problemas domésticos, o también quizás hablar con familiares y amigos para ver en realidad quién puede proveer un poco de información para entender el por qué esta persona tomó estas acciones. Pero hasta ahora nuevamente no podemos divulgar los nombres porque todavía estamos tratando de comunicarnos con familiares para poder obviamente dar la notificación de esas personas que se han fallecido. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes del desarrollo de esta investigación y tendremos más detalles en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase al estudio.